Este día la Iglesia Católica celebra a San Luis Grillon de Montfort, fundador de los Padres Montfortianos, de las Hermanas de la Sabiduría y autor de la consagración a la Virgen María. San Luis nació en Montfort, Francia, en 1673, siendo el mayor de una familia de ocho hijos. Desde pequeño tuvo un amor especial a la Virgen María. Pasaba largos ratos arrodillado ante la estatua de Nuestra Madre, sumido en oración. Estudió en el más famoso seminario de Francia, el Seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Consagró a la Virgen y por medio de ella a Jesús, todos sus talentos de misionero, escritor, cantante y compositor. Viajó por toda Francia proclamando el Evangelio. El Papa Clemente XI le concedió el título de misionero apostólico que le otorgó el permiso especial de predicar en todas partes del mundo. San Luis fundó la Comunidad de los Padres Montfortianos, conocido como la Compañía de María. Además, fundó a la Comunidad Femenina de las Hermanas de la Sabiduría, quienes se dedicaron al trabajo en los hospitales y de la educación de niñas pobres. Escribió varios libros marianos, entre ellos, Las Glorias de María y el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, en el cual presenta un ejercicio espiritual que dura 33 días, preparando el corazón y la mente para una consagración íntegra y total al Inmaculado Corazón de María y por medio de ella a su Hijo Jesucristo. San Luis Grillón de Montfort. Enséñanos a amar a la Virgen María y por medio de ella a Jesús. Así sea.